Cuando yo iba al colegio, estaba prohibido el catalán. A pesar de llevar 43 años en Cataluña, no hablo catalán. Mal por mi parte, de no haberme preocupado de aprender. Y también un poco por parte de los catalanes, que cuando se dirigen a mí, me hablan en castellano. Primero, educación. Si quieren decir algo, lo dicen después. Ahora estamos en un acto cívico que tienen ustedes que respetar. Y no loicetear ni hacer lo que están haciendo, que eso es de pancha. Por favor, o se callen o se van. Tienen ustedes toda la libertad del mundo de expresar su opinión, porque nosotros somos democráticos. Nosotros dejamos que ustedes la expresen. Solamente pido que después... ¿Pueden ustedes después subir y hablar si ustedes quieren? ¿Nos permite que continuemos? Ahora estoy hablando yo. No me pongo nerviosa. Tengo mi derecho a hablar. Y hablo de mi vida. Y es cierta lo que la dice. ¿Qué quieres callar? ¿Te quieres callar o sal? Aquí venimos en un acto cívico educado. Estos señores tienen derecho a ir lo nuestro. Si queréis montar un acto cívico, lo montáis fuera vosotros y iremos nosotros civilizadamente. Os escucharemos sin ningún problema. Después de mí. Es más, es más, si queréis exponer vuestros motivos y vuestras razones como nosotros, tenéis el derecho de hacerlo. Continuar. No queremos interrumpir. Muy bien. Muchas gracias. Pues espero que lo compráis. Muchas gracias. Pues callad. Ahora, después sobraréis. Ahora callad. Soy sevillana, andaluza. Amo la tierra de donde soy. Y adoro Cataluña. Yo soy Maragena. Buenas, felicidades. Estoy cansada ya de tanto franquismo. Aportando a otras comunidades el porcentaje pactado. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Hacer esos aeropuertos fantasmas? ¿Esas faraónicas obras de la ciencia y la consumidad? Kilómetros y kilómetros de vías de alta velocidad que no utiliza ningún pasajero. Comunidades donde solo trabajar mes y medio y poco más ya pueden acceder a cobrar el PEER. Comunidades donde tienen ordenadores gratis en las aulas. Comunidades donde los funcionarios pueden cobrar dos pagas. Comunidades que son subvencionadas. ¿Y somos nosotros los insolidarios? Les voy a dar un dato. Mi hijo está estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad UPC de Barcelona. La matrícula de mi hijo me cuesta casi 2.400 euros. No hace mucho salió la noticia en un periódico que un joven que estudiaba la misma carrera que mi hijo se fue a estudiar a una universidad de Cartagena le costaba la matrícula 800 euros. Y no nos olvidemos de que en España estamos siendo gobernados por el mismo régimen que dejó Franco. ¿Acaso hemos votado nosotros la corona? Sí, tenemos democracia. Me río yo de la democracia que tenemos. Mismo perro con distinto collar. Les damos legitimidad cada cuatro años para que hagan con nosotros lo que les dé la gana. No tenemos derecho a ser consultados. Son dueños en nuestras vidas. Ellos deciden si tenemos derecho o no. Ellos deciden en qué emplean nuestro dinero. ¿En comprar armamento? ¿En rescatar a los bancos por lo bien que lo han hecho? Tenemos derecho a ser consultados y queremos que se privatice la seguridad social. nos preguntan algo. ¿Somos importantes para ellos? Es por eso, por muchas cosas más, que quiero una Cataluña independiente. Un país que lo construyamos entre todos. es por eso, por lo que nos quedan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta es la demostración más firme que pueden darnos.